¡Muy a mi niña! ¡Muy a mi niña! La gente dice, baila mulata Pero la gente dice, baila mulata Entonces el ritmo levanta, la rumba que dice así Entonces el ritmo levanta, la rumba que dice así Sobala tantamama, sobala que sobala que sobala mamá Sobala tantamama, sobala que grita el cruzón Sobala tantamama, sobala que sobala que sobala que sobala que sobala ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!